La banda juvenil de la Sociedad Musical Villa de Ingenio se estrena en solitario este domingo bajo la dirección de Álvaro Díaz con el espectáculo Naturaleza Sonora, una mirada musical a la naturaleza desde la óptica de un ave que sobrevuela distintos lugares experimentando diferentes vivencias y situaciones a través de la música. El concierto será a las 12 del mediodía en el Teatro Federico García Lorca de la Villa de Ingenio con entrada gratuita, durante el cual se podrá disfrutar de un repertorio seleccionado y preparado minuciosamente con obras originales para banda, de estreno absoluto como es el caso de la compuesta para esta formación por parte del músico Carlos Vega, así como obras de referencia sobre esta temática en particular de compositores españoles, europeos o americanos que nos sitúan en espacios verdes del planeta, momentos como el que podría producir un sonido de una estación del año o fenómenos naturales como un volcán o un ciclón. Según el propio director Álvaro Díaz, se trata de un espectáculo transversal con el que no solo se ha pretendido buscar una temática y escoger un repertorio, sino que ha contado con un proceso de investigación para seleccionar obras originales y exclusivas, a la vez que se ha intentado despertar en las personas que integran esta banda el respeto por nuestro entorno y la concienciación para su cuidado. Música maravillosa porque todo lo que se cuenta, la naturaleza, nuestro mundo y lo que se quiere contar es maravilloso, añade el director, desvelando que esta ha sido la idea con la que han preparado cada obra y cada ensayo.